Hola, Faruqa Visionaries, ¿sí? Quiero volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente no sube la nota Pelas encendidas, botegas, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look and the rest that she wants me So we drink till we drink now she callin' me, papi No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Excuse me senorita I wanna explain una poxita Dime porque tú eres tan bonita It's sweeter than the melodies that's playin' to my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que cerca está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Farro Matiowa Báilame Kamani Maestro Marley Luzete Charo Torres Jamaica Luzete VR We run The industry Visionary Farro Báilame 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 Gracias por ver el video.